¿Cómo estás, David? Bien, Fer, un placer saludarte. Los Raiders pueden estar tranquilos porque peor ridículo no se puede hacer en ese estadio de lo que ha hecho la selección mexicana el día de hoy. ¿Por dónde empezamos a analizar, o sea, cómo rankeamos lo peor que vimos esta noche? ¿Por las declaraciones de coca, por lo que vimos en la cancha, por la frustración, por las patadas, por el grito homofóbico? O sea, pasan tantas cosas, David, ¿cómo le damos orden a una noche de caos? Una de las peores noches en la historia que yo recuerdo del fútbol mexicano. Una noche terrible, vergonzosa, nada salió en la cancha, luego el equipo fue presa de la desesperación y la impotencia, pegaron patadas, dejaron una muy mala imagen, el público se contagió con eso, no se puede justificar el grito homofóbico de ninguna manera, pero una noche terrible que para mí lo que demuestra hoy en día es que el caos que vive el fútbol mexicano fuera de la cancha también lo vive dentro de la cancha. Así está el fútbol mexicano, Así está, a esa situación hemos llegado, pensábamos que habíamos tocado fondo con el Mundial, con esa crisis, no hemos tocado fondo todavía, lo de hoy ha sido vergonzoso, impresentable, México ha sido claramente superado en el campo de juego, en cada línea, no hay un jugador que se salve, no podemos sacar un nombre y decir, este futbolista tuvo una buena actuación, fueron más rápidos, fueron más fuertes, fueron más inteligentes, fueron más técnicos, tuvieron más personalidad en todo, una noche... Vapuleados. Sí, sí, te daba la razón en todo Mario Carrillo, hoy estuvieron de acuerdo en todo, porque decía, hoy no te puedo negar absolutamente nada con respecto al rendimiento del equipo mexicano, pero, y lo escuchaba atentamente en Fútbol Picante, si es una de las noches más tristes, si es la peor actuación contra el rival más odiado, ¿qué está haciendo el director técnico? ¿O por qué habría de durar más tiempo? Porque además en la rueda de prensa se cura en salud, y dice, esto va empezando, son cuatro meses, esto es un proceso de cuatro años, ¿no? Sí, y nunca escuché a Diego Coca decir esta noche, quiero ofrecer una disculpa a los aficionados mexicanos por la terrible actuación que dimos, no lo escuché, él estaba como en shock, como que todavía no entendía lo que había pasado, supongo que lo va a ir entendiendo conforme pase la noche y amanezca mañana, si amanece como entrenador de la selección mexicana de fútbol. ¿Tú crees que pudiera no amanecer? Yo creo que es un buen motivo para echarlo, punto. No, no, no. A ver, el problema es aquí cómo llegó Diego Coca. Cómo llegó al timón de la selección mexicana de fútbol. Parte del caos federativo, parte de un minigolpe de Estado que se generó por ahí, no tenía la anuencia de todos los dueños de clubes. Un tanto oportunista, ¿no? También por la forma en la que llega Tigres y sale de Tigres negociando mejores condiciones en ambos casos. De acuerdo, de acuerdo. Y Fer, mira, lo primero que tienes que hacer en el fútbol mexicano es a quién vas a poner como dirigente. Ese dirigente, que es Juan Carlos Rodríguez y que tiene un grupo de trabajo, Ibar Cisniega, Dulio Davino, ese grupo tiene que tener un proyecto. Aquí no hay ningún proyecto. Fue colocado Diego Coca, una imposición poner a Diego Coca, y aquí están los resultados de esa improvisación. Otra vez una muestra de cómo se está manejando actualmente el fútbol mexicano. Capricho de los dueños, en este caso el capricho de Alejandro Iragorri, decir aquí va mi poder, aquí va mi entrenador, aquí va Rodrigo Ares de Parga, y mi ley es la que pesa y es la que se impone. Ahí están los resultados. Ahí estaba el representante, ¿no? En el palco también. Estaba Erraro, estaba Bragarnik. Eso no es algo tan común. Sí, muy raro. No, 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 no. Tendrás que explicar, Juan Carlos Rodríguez, qué hacía en el palco de la Federación Mexicana de Fútbol un promotor como el señor Bragarnik. Yo no tengo nada con el señor Bragarnik, pero no es el lugar en el que tiene que estar un promotor o un representante de jugadores. Entonces, todo está muy enrarecido y esta es una noche que hay que considerar como una de las más tristes en la historia del fútbol mexicano. Me atrevo a decir que tan triste como aquel 7-0, pero ¿te acuerdas de Osorio contra la selección de Chile? Que sale a decir lo peor que me ha pasado, ¿no? Al menos él salió a decir eso en aquella ocasión. Sí, sí, sí. Él dijo que obviamente estaba muy apenado, pero lo doy, la verdad no le veo ni pies ni cabeza. No sé qué va a terminar esto. Se ve el Mundial lejísimos todavía. Coca se ve muy lejos del Mundial y yo creo que después de un resultado tan vergonzoso y humillante, Estados Unidos te humilló hoy. Te humilló por encima, por fuera, por dentro, por donde tú quieras, te humilló en el campo de juego. Jugó un partido brillante, aún no estando en su mejor forma los jugadores estadounidenses. Ayer escuchaba la teoría de Roberto Gómez Junco de que vamos a poner a alguien para que se desgaste en el primero o en el segundo año y después ya vamos con el que sí queremos tener al frente. Bueno, si se va a desgastar, se va a desgastar muy rápido. No creo que hubieran pensado que se les iba a cebar tan rápido. Es que hacen todo mal. Este colegio de indias, este experimento. Porque lo que tienen que haber hecho es un proyecto. Y a ver, ¿qué urgencia tenemos de ganar este torneo molero, cacahuatero como la Liga de las Naciones de la CONCACAF? Ninguno. Claro, el partido con Estados Unidos tenía otro tipo de relevancia porque venías de perder cuatro juegos consecutivos con ellos en demostraciones oficiales. Estoy de acuerdo, pero las cosas se hacen al revés en el fútbol mexicano. Bueno, y hoy tenemos un fútbol que realmente, a mí lo que más pena me da, los jugadores me dan mucha pena porque los jugadores, hoy los vi otra vez bajos de nivel, los vi sin condiciones para competir, pobrecitos. Hoy daban exhibidos. Hoy los jugadores de fútbol, de pronto un tipo como Montes mete el cuerpo, le gana al jugador de Estados Unidos y luego tiene una patada tipo llanera, una patada artera, sucia. Que ni siquiera la pega bien, pero bueno. Ni siquiera la pega bien. Muy bien, la verdad es lamentable.